Música Señores, muchísimas gracias una vez más a la gente de Cometa que ya pertenece a la familia de Así es Raúl Grisanti. Muchísimas gracias por todos los comentarios. Sí, me llamaron de la Policía Nacional, o sea, me llamaron también de la alcaldía de aquí, de donde trabaja Raulito, de la alcaldía del distrito. ¿Qué te dice, no? Me dieron para darme las gracias por las informaciones que le estoy dando porque hay que tener cuidado. Bueno, Raulito, una vez se vio en esa situación, estábamos hablando Raulito en el día de ayer, tengo que informarte porque tú no ves el programa, de que, ah, lo viste, se acuesta a dormir porque comenzaron de nuevo en las esquinas a tirar los trampitos para limpiar los vidrios y ayer, antes de ayer cuando yo venía, te dieron con un arma de fuego a una persona ahí. Y para evitar de nuevo una situación, una desgracia, porque no solo hay las personas que van a matarse, el que mató, la familia y todo. Dejen de estar tirando, preguntan las personas si quieren lavar el vidrio, no tiren el famoso trapito, un carrito. Imagínense usted que Raul, Raul Junior venga en su, digo Raulito, venga en su carro, un carro carísimo, ustedes lo saben. Entonces, que le tire recién lavado, que le tire, yo sé lo que Raulito le maté. No, no, yo me llevé uno. O sea, Raulito se llevó uno, Raulito iba a ahorcar uno. No, yo acoté uno del bonete. Bueno, señores, ustedes estén escuchando ahí a Raulito, no es tiempo, no es tiempo, porque no hay tiempo para perder ese tiempo. ¿Usted se vacunó? Si usted no se vacunó, pregúntale a los diputados. Aquí va a haber problemas con los diputados. Esto es así, ese Raul Grisanti comienza con el invitado y a su manera, la entrevista de Raulito Grisanti, que aquí por fin, por fin se está dando a conocer, porque a Raulito no lo conoce a nadie. Y mira que tiene 18 años en televisión. Raulito Grisanti, dale para allá, señor director Ponche, y vamos a introducir esta sección. Dale. ¡Vamos, señores! ¡Llegó el rating! Ahora sí, este programa tiene rating. Estos son los miércoles cuando estamos en el aire con entrevistas a mi estilo. Estamos aquí gracias a los productos de la Casa Mejía y Alcalá. Tenemos a Quesos Michel, tenemos la Mantequilla Lurpac, tenemos la Picadera de Cachitas, tenemos en el día de hoy que nos engalana con su presencia Aloe Vera del Monte, tenemos, bueno, ay Dios mío, todo lo que nos brinda las Mantequillas Lurpac, está aquí con nosotros. Gracias de verdad por el apoyo que hacen posible este segmento, miércoles tras miércoles, y en el día de hoy nos acompaña uno de los jóvenes más talentosos. Jóvenes, ¿verdad? Todavía. Jóvenes. Tú estás bajo de los 34, ¿verdad? Sí, sí. Muy joven. Sí, sí. Bajo de los 34, joven, tú eres supuestamente adulto después de los 34. Bueno, el joven aún está aquí con nosotros, es muy talentoso, bailarín, cantante, este actor, nominado recientemente también a Premio Soberano como actor. Y aquí lo tenemos, ¿quién lo diría? Acompañándonos, J.J. Sánchez. Gracias, J.J. Mano, gracias por estar aquí, man. Mi casa, loco. Oye, ha pasado y ha recorrido el tiempo desde aquella vez que te hiciste famoso por el concurso, aquel que ganaste bailando bien. De acuerdo. ¿En qué año fue eso? 2011, 2010, por ahí. Sí, está bien. 2010, 2011, oye, eso. 2010, 2011, por ahí fue que yo empecé como a competir en la Feria del Libro, programa de Robertico también. Luego, todos los programas que uno podía competir, yo siempre estaba con los bailarines en esa onda. Sí. Gracias a Dios, eso me ha servido como experiencia para todo lo que yo he podido hacer. Ahí es que yo veo, aquí hay muchísima gente que son muy talentosa, pero difícilmente lo hacen todo bien. O sea, o tú bailas, o tú canta, o tú eres actor, o sea, caramba, es difícil encontrar talentos como ese. En República Dominicana hay muchos, pero que trasciendan por muchos motivos. ¿Cómo tú haces este crossover donde llega el impacto de J.J. Sánchez al entretenimiento en República Dominicana? Uf, yo siento que me enamoré del arte en todas sus facetas. Tuve la dicha de comenzar haciendo teatro musical, que precisamente combina las tres disciplinas del canto, del baile, de la actuación. Como que enamorándome de esa disciplina del teatro musical, como que empecé a ir puliendo cada una de mis habilidades. Y empecé mucho con el baile, tomando clases, entrenando, compitiendo. Siempre me he mantenido como cantante, empecé en la iglesia y cuando tengo un tiempo haciendo musicales, empiezo el proyecto con mis compañeros de Aura y ahí entonces me enfoco un poquito más en el canto. Canto y baile, porque en Aura era hip hop, hip hop, había que bailar bastante en ese grupo, porque inclusive todo bailaba. Yo me sorprendí de Manny, mi hermano, que yo sé que él bailaba, pero no a los niveles de Javi y tú en ese momento. O sea, me sorprendió. Vamos a hablar entonces de ese aspecto. Tu temporada en Aura, cuánto tiempo fue este proyecto que fue muy exitoso y muchos nos quedamos pensando, oh, ¿y qué pasó? Pero mientras tanto dime cómo empezamos. Lo mejor, nosotros estábamos trabajando en un mismo proyecto musical. Era el musical REN, que lo estaba produciendo Carolina Rivas en esa época. Y los muchachos acababan de salir de un tributo que ellos hicieron acompañando a otro cantante de Sin Bandera y Camila. Luego decidimos hacer un tributo entre nosotros tres. Primero fue como para ver si podíamos en diciembre conseguir algo de dinero para tripear. Para recoger, ¿por qué hay que recoger? Un tributo a un grupo de balada, no más vamos a cantar hit, eso es para pegarse. Loco, y después de que hicimos eso, la gente como que le tripeó mucho el concepto. Quisimos repetir el tributo hasta que decidimos grabar nuestro primer tema. Loco, y ahí fue que arrancó como la ola. Empezamos, lanzamos el primer tema justo en febrero, el 14 de febrero, y hicimos como otro reencuentro con el tributo. Entonces cantamos esta canción de balada que fue Te Lloro. Y luego la gente lo cantó como si fuera otra canción de Camila. Se metieron en la chamaquita, espérate, espérate. Porque todavía se meten en la chamaquita en una época donde aquel fanatismo generalmente como que había mermado. Porque ya la gente tiene a los artistas en las redes sociales, es más asequible, más accesible. A tú verlo, tú puedes hablar con ellos vía redes sociales y mantenerse tanto al tanto. No hay esa ilusión, ese deseo de agarrarte y zarandearte. Claro. Pero pasó con Abra, viejo. Loco. ¿Un juidero? Efecto, no sé, un fenómeno. Nosotros simplemente estamos agradecidos del trampolín que ha sido ese proyecto para cada uno de nosotros. No sé cómo decirte, uno se siente súper agradecido por el apoyo. Yo siento que si no fuera por esa fanaticada, ninguno de nosotros tuviéramos donde estamos ahora. Gracias a Dios hemos tenido como un buen apoyo de la fanática desde Aura hasta ahora. Y ha sido como toda una bendición, de verdad que sí. Ahí es que voy. JJ, si estaban cuadrando. Yo no sé. Eso se manejó, pero como que no se manejó. Como que se tapó. Como que no. Son las diez y pico de la noche. Tú me vas a decir a mí, JJ, ¿qué fue lo que pasó con Aura? Que eso se borró de momento y estaban recogiendo, JJ, te estaban recogiendo a menudo. Oye, yo te voy a decir. O sea, a menudo. Oye, oye, oye. O sea, era un proyecto ya que nada más le faltaba salir del país, viejo. Fula, en verdad. Oye, nosotros. ¿Ustedes se imaginan ese proyecto en Colombia? Nosotros. Nosotros empezamos el proyecto y siempre nos permitimos ser nosotros mismos. Como que a pesar de que estábamos en Aura, nosotros podíamos hacer proyectos aparte. Nos llamaban para una obra, Javier lo llamaba para una película. El mismo Manny también trabajó en musicales, trabajamos en musicales juntos. Como que yo siento que siempre nos permitimos ser nosotros mismos. Y estábamos en un punto donde estábamos dedicándole muchísimo tiempo a nuestra carrera individual. Entonces no queríamos como esperar que le pasara algo malo al grupo. Que se botara malo. Ajá, y dijimos, estamos bien, nosotros somos panas. Y cualquier momento podemos volver y retomar, como así mismo lo hicimos al principio. Entonces, nada, decidimos ya cada quien como dedicarse full a su carrera individual. Y en eso es que estamos. Señores, y es increíble porque generalmente en los grupos cuando se separan, o no pasa nada con ninguno, o se pega uno. Pero todos han mantenido un ritmo ascendente y un público bastante estable. Y eso es muy importante. J.J., después de Aura, el periodo de Aura cercano, después de terminar Aura, ¿qué haces J.J.? ¿Dónde buscamos a J.J.? Mira, a mí me tomó casi como un año y pico. Esto es un recuento para todas las personas, ¿tú sabes? Claro, claro, claro. Hasta llegar a donde vamos a llegar, que es al día de hoy. Ahora, sí, yo estaba, me tomó como casi un año y pico, como encontrar el estilo de música que yo quería hacer. Porque tenía en mente que quería lanzar mi proyecto como solista. Grabé un EP de seis tracks que lancé en el 2017 y lo mantuve como entre 2017 y 2018 promocionándolo. Con ese EP pude ir, hice un gira en Centroamérica, también me pude promoverlo aquí en todo el país, en Santiago. Cuando terminó de promover ese disco, me llaman para hacer una obra musical, que fue en el 2019, Aladino. Entonces, me llamaron para ese papel protagónico y como que me enfoqué full en ese personaje. Sí, que los musicales te absorben casi todo. Básicamente, todo el tiempo metido en un teatro, ensayando. Así mismo, loco, ensayando. Para dos horas de hora. Así mismo, loco. Y tienes que salirte de una, porque no es de que es como en cine, que es de que corte otra vez, otra vez, otra vez. No, es de que tienes que salir en one take. Entonces, nada, después de que hice Aladino, trabajé en Jesucristo Superstar también como Judas. Ese mismo año presenté en microteatro Un León Dormido. Sí. Y prácticamente empezando el 2020 llegó la pandemia. Yo estaba ahí mismo aproveché la pandemia para, yo digo que reinventarme. Trabajé muchísimas colaboraciones con productores y empecé a trabajar un disco nuevo. También exploré una parte de mi carrera que nunca había trabajado tanto, que es la parte de producción. Sí. Entonces trabajé en el proyecto de Dominicana's Got Talent como director creativo en la etapa semifinal y en la etapa final. Hay un menudo, ¿eh? Óyeme, loco. Hay un menudo. Fue súper cool porque yo estaba como... Ok, pero hay un menudo. Óyeme. Ahí se mueve un menudo, ¿eh? Óyeme, entonces... DGT. 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 Hay un menudo. Los amo. Ese proyecto me encanta. Sí. Loco, entonces, nada. Siempre disponible para DGT. Activo. Siempre, yo sé. Loco, y pude ahí conectar con otros artistas, trabajando como coreógrafo, como director creativo, toda la parte de luces, escenografía, y hasta me llamó muchísimo la atención como esa parte de dirección, tú sabes, que yo siempre he sido como el talento. A mí me dirigen y yo estoy ahí para lo que me digan, pero como dirigir fue como otro... Desde el punto de vista. Ajá, fue como otra área, loco, y siento como que después de ahí he conectado con otros artistas, como trabajando un poco la dirección creativa, la coreografía de videos musicales, como que me ha llamado un poquito tan la atención también esa parte de la producción. ¿Y ahí nominado a Premio Soberano? Háblame de eso. Quiero que quiera, bro. ¿Cómo que sale? ¿Dónde sale? ¿Por qué sale? ¿Te lo imaginaste? ¿Cómo fue? Man, yo siento que primero que ha sido todo un trabajo colectivo. Ahí dice mi nombre, pero hay muchísima gente que tuvo que ver para que ese proyecto fuera lo que fue. Y yo pensando en esa nominación, como que me remonto a ese momento en donde las tablas existían como sin ese miedo, todavía podíamos estar en el escenario. No sé, como que me siento feliz, pero igual lo que quiero es que volvamos a retomar ese arte. Eso es lo que yo quiero que pase. Y me siento feliz con este premio por eso mismo, porque estamos retomando un proyecto que es como el año nuevo de los artistas. Ahí está desde lo técnico hasta la gente que es presentador, artistas, como que se está retomando el arte. Y luego que me siento súper agradecido por toda la gente que tuvo que ver en el proyecto de Jesucristo Superestrella. Desde el equipo de producción, la dirección, vocal, Paola González, que fue la directora vocal. Yo siento que ese personaje salió por ella. Wadis Hackes en la dirección teatral. El maestro, Mauri Sánchez, en la producción musical. Luego, no sé, el mismo elenco, Javier, Kenny Grullón, Carlos Fatule. Toda la gente que estaba ahí, Carolina Rivas, como que son parte de esta nominación. Para mí el premio para ellos, loco, y ya estamos ahí, loco, en verdad. Un gran estado. Un elenco, 100%. Teatro, te encanta el teatro, microteatro. Tengo entendido que abrió recientemente, o va a abrir, como es. Reabrió sus puertas estos fin de semana ya, señores. Oye, cuando yo le estaba cogiendo amor al microteatro, eso era los domingos fijos que yo estaba yendo. Pasó lo que pasó con lo que, esto, y ya yo prefiero borrarlo de mi boca y de toda mi mentalidad. Yo te entiendo, yo sé, loco, claro. Qué bueno que van a abrir de nuevo microteatro. Así es. Microteatro, antes de que él nos diga qué producción es el que va a tratar el microteatro, es un sitio, es un área como VAR, que hay en la zona colonial, que al mismo tiempo tiene pequeños salones que no toman más de 15 personas. Entonces, se hacen micro, literalmente, micro obras, que no tienen una duración más de 20, 25 minutos, se hacen 3 y 4 funciones por noche. Exactamente. Es muy interesante, al mismo tiempo que un VAR. Genial. Entonces, dime de eso, viejo. ¿Cuándo arranca? ¿Qué arranca? ¿Qué es lo que hay? Loco, este fin de semana volvemos a estrenar Un León Dormido. Es una comedia romántica que trata de una pareja que tienen un encuentro en su habitación en la noche, pero empiezan como cada quien a hablar de lo que está pensando. Y la pareja quizá cree que lo están haciendo bien, pero en su cabeza están pensando en otra cosa y ahí se desenvuelve toda la historia. Nosotros tuvimos una primera temporada en el 2019 que tuvo casi, en total, casi te puedo decir 1.300 personas con todas las funciones que tuvimos. Fue un mes completo. Imagínate, 7 funciones de 15 personas. Imagínate funciones extras. Lo que fue súper increíble. Estoy en la obra con mi compañera de vida, Nicole Coscu, que también es actriz. Y la gente puede disfrutar de una comedia romántica súper divertida. La gente puede también darse su traguito. Tienen un restaurante, microteatro. Ya tú sabes, la experiencia es súper cool en la zona colonial. Este viernes empezamos, viernes, sábado y domingo, a partir de las 6 y media. Más reducido, lógicamente. Ya lo sabes. Va a ser 15, va a ser, me imagino, que la mitad de público, ya que es un cuarto cerrado, pero con todas las medidas de lugar. Muy interesante también, JJ, saber algo importante. Tú, esto ya es como que estamos hablando de la cámara, loco. Tú tuviste un musical que era de nombre Estoy Aficiado, ¿cierto? Sí, sí. ¿Verdad que sí? Que era de torno religioso, podría decirse. ¿Cómo fue tu experiencia? Y después te digo por qué yo te estoy retomando eso. Estoy Aficiado, me encantó. Yo siento que fue uno de los primeros musicales donde fui un personaje principal. El personaje que yo tenía tenía muchísimo peso. Ahí también trabajé con Manny Cruz, con Zeny Leiva, la dirección bajo Josema, la diva José Manuel Rodríguez. Y me encantó, loco, el mensaje que tenía sobre cómo, a pesar de las diferentes clases sociales, el amor puede existir a pesar de quién sea rico, quién no, quién tenga dinero, quién no. Y nada, yo siento que fue una experiencia súper cool, en verdad, poder colaborar con tanta gente. Pues eso se llevó al cine, se rodó como película. Es verdad, se rodó como película. Espérenme en esa película, porque soy parte de esa película. Loco, peísimo. Hice el papel del director de musicales, que viene de fuera, hay una cantidad de cosas en ollas rotas, y eso es lo único que le quedaba hacer. Y la experiencia fue muy chévere, yo de la parte de mí se rodó en Santiago. Y déjame decirte que fue interesante. Ahora, que yo me sorprendí fue a quién yo le tomé el papel, porque el papel se hicieron casting. Yo siempre he dicho, no me llamen a mí, diquenme, no, que fulano, ven que la da. O sea, llámame a hacer casting, porque los papeles se tienen que ganar y disfrutar. Pensar que yo pude vencer en su territorio al señor Orestes, amador. Yo de verdad me engrifé, después no me lo dijeron, porque es un ser humano al cual yo admiro con su gran capacidad actoral. Es muy duro. Y la mayoría de tablas que ese señor tiene. J.J. Bro. Loco, se acabó. Y hablamos de todo. Estamos ready. Hablamos de todo. Eso es tuyo. Gracias, Juan Mejiar, cada nueva vez por este momentito que tuvimos aquí en Entrevistas a mi estilo. Un servidor, Raulito Grisanti, con J.J. Sánchez esta semana, donde este momento ahí podemos ver parte de las picadas. Déjame quitar esto de aquí. Ok, miren para atrás ahora, miren, miren. Quesos Michel, tenemos mermelada, tenemos nuestro delicioso jugo del monte de aloe vera, las mantequillas Lourdes Park. También tenemos para todos ustedes, ahí la sandía de paloma se me van a caer. Tenemos también por aquí las picaderas de cachitas, muy buenas. Gracias de verdad por su apoyo a Mejiar Calá, que hacen esto posible. Y gracias a ustedes, este programa, durante estos 20 minutos, una vez a la semana, está lleno de rating. Nos vemos de mi parte y seguimos en breve. Vale, que llegó Raul y ahora se me van los ratings ahora. Ninguno lo lo comieron. Ninguno lo lo comieron que tú estás. Llévatelo, váyatelo. Ninguno lo lo comieron. Pero es para comérselo. Eso no es de emo, eso es para comer. Llévatelo, váyatelo.